¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal. Una vez más te habla tu amiga Vieira Vidente. Amores míos, el día de hoy voy a estar haciendo un video nada más y nada menos que de Alejandro Fernández. Muchos se preguntan, Vieira, ¿qué hay de verdad que él está enfermo? ¿Por qué es que él está tan flaco? Mis amores, complaciéndolo una vez más, vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Amores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle y respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a Alejandro Fernández como persona, a los seguidores de él y familiares. Pero también, mis amores, aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, les invito a que se suscriban si les gusta mi contenido. También hablando de contenido, les invito una vez más aquí en cada una de mis redes sociales a que me sigan. Y aquellas que no estén verificadas por mí, les pido pues que las reporten porque no soy yo. También vamos, amores, a estar pues sharing, como digo yo, por ahí cada uno de mis videos para que nuestra familia siga creciendo cada día más. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Ay, mis amores, a mí sí que me gusta estar hablando de estas clases de tema. Ya ustedes me conocen que es de la farándula, ¿no? Alejandro Fernández no es como un santo de mi devoción, como dicen por ahí. Me gusta como canta, sí. La personalidad de él no me gusta mucho. Lo siento un poquito como que orgulloso, como que debería de bajarle dos rayitas, ¿no? Pero de que tiene una voz que enloquece a cualquier persona, pues, lo que es del César, es del César, ¿no? Miren, mis amores, las cartas me están diciendo Alejandro Fernández, el rey de reyes, como hicimos por ahí. Ya sabemos que nació en cuna de oro, como muchos dicen. Un hombre que ha estado siempre en la cima, siempre da de qué hablar. Mas sin embargo, mis amores, las cartas me están diciendo. Hay una mujer que sí está al lado de él, que él está bien enamorado. Ya muchos sabemos que él es muy, como un poquito Don Juan por ahí, ¿no? Pero ella tiene que tener mucho cuidado porque le van a clavar el cuchillo por la espalda. La van a traicionar. Tiene tres espadas en su cabeza y una en la mano. Ella se ha sentido y se siente como que es la reina y la dueña de su corazón. Yo le dijera, mi amor, si me estuviera escuchando, no cante victoria. Me gustaría que usted muriera con él, porque usted lo ama bastante. Pero él le va a hacer la segunda, como decimos, por ahí. Mire, mis amores, por más que Alejandro Fernández quiera cambiar, no siento que va a cambiar ese vicio. Por más que él haga supuestamente ejercicio, que camine, cosas que muchos no lo ven a él, que estén en gym. Pero él hace dos que tres, va a su ejercicio en su casa, dos que tres con sus pesas. Pero que sale aquí, él se siente cansado, se siente agotado. Cada vez que están los palenques, cada vez que sale a su cantada, miren, él hace de la de él. Pero, como dice aquí el yin-yang, tiene las cadenas y aquí está una mujer. Él llega, llega, antes, mis amores, antes de que el día de mañana, él se nos vaya, él llega a casarse nuevamente. Él llega a casarse bien, bien enamorado. Es lo que me dicen las cartas. Pero, pero vamos a agarrar aquí otro mazo. Vamos a poner esa icona que yo comencé. Pero, mis amores, yo tengo que decirle algo. Yo no siento aquí, como dice esta carta, que esa delgadez que él tiene es por tanto trabajo, con el mayor respeto que todos se merecen. Aquí me sale, él no se está sintiendo bien del corazón. Tiene tres espadas en su corazón. Aquí yo siento y veo que él está sufriendo depresión alta. Si Alejandro, tú me estuvieras escuchando, te dijera, mi corazón, ten mucho cuidado con tu colesterol. La cebada sube el colesterol. Bebes mucho. Le está dando mucho al chupe. Tiene que parar un poquito. Porque vas a colapsar, me dice esta carta, si no le para, de eso vas a morir el día de mañana. Un colapso de tanto que estás bebiendo. Viera por qué dices eso. Porque me sale la muerte en el medio nuevamente. No siento, no veo que se nos va en estos cinco años. Estamos en 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Vamos a ver un Alejandro Fernández muy, pero muy, muy, muy enfermo a partir de los primeros meses de 2029. Ojalá yo me equivoque y él se sienta bien, 2029, 2030, etcétera, etcétera. Pero su cuerpo no va a aguantar mucho. Aquí me sale que por más que él quiere buscar un camino, salir y encontrar la luz, él vuelve y recae en el alcoholismo nuevamente. Hace unos meses atrás alguien me dijo, Viera, es que lo que uno siembra cosecha. Y hablando de cosechar y de sembrar, miren, aquí hay una persona que está sembrando, poniendo un granito y cosechando a la vez. ¿Qué quiere decir con eso? Él ha hecho mucho daño. Él ha roto muchos corazones. Bastante. Él es de los hombres, no quiero compararlo con Luis Miguel. No lo quiero comparar, Luis Miguel es Luis Miguel y Alejandro Fernández, Alejandro Fernández. Pero él es un hombre que sabe que está bueno, que él está lindo, que tiene el dinero. Y él hace lo que él quiera. Toma y deja. Agarra cuando quiera a una mujer y la deja. Y él tiene muchas cositas que pagar. Aquí me sale el colgado. Él, hay días que él se siente derrumbado. Hay días que él se levanta y le da gracias a Dios por muchas cosas. Pero hay días que él no quiere salir ni de la cama y él quiere rendirse, tirar la toalla. Es lo que me dice aquí. Pero también él dice, no, yo quiero morir como mi papá en un escenario. Que mi padre, donde quiera que me está viendo, se siga sintiendo orgulloso de mí y llevar el legado de mi padre. Más sin embargo, aquí me está saliendo, mis amores, me sale aquí su hijo. Que por más que Alejandro Fernández, más adelante, se llegara a retirar, aquí me sale el hijo de él que tiene una voz, que por Dios de la vida, igual que su padre. A mí me gusta como canta el hijo. Pero me sale, ellos tienen una linda relación. Pero sí me está saliendo que el más adelante, el hijo también, viene una separación, aunque sea la madre de sus hijos. Pues estamos hablando, aunque sea la nuera de Alejandro Fernández y tenga sus nietos, sus nietos. Yo veo que el hijo de él, de Alejandro Fernández, se separa más adelante de su mujer, que es la madre de sus hijos. Porque sí veo que va a tener más, varios hijos más. Yo siempre he dicho, dice el refrán que de tal palo, tal estilla. Aquí viene algo, viene algo muy fuerte. Y veo que más adelante va a venir un distanciamiento entre padre e hijo, pero va a ser temporal. No va a ser una enemistad que va a durar para mucho tiempo, sino un distanciamiento. Es lo que veo acá. Más sin embargo, ellos se aman, se quieren, se adoran con la vida. Ahora yo tengo que decir, porque dejo esta última carta para lo último. Mis oraciones están contigo, Alejandro Fernández. Aquí hay algo que se está sazonando, aquí hay algo. Yo siento que él está como enfermo del hígado. Aquí me sale, aquí hay una parte del cuerpo de él, me está saliendo, que él está sintiéndose mal. Aparte de la bebida, que lo ha llevado a él a estar como está. Aquí hay algo más, que no es que por lo palenque, que mucho trabajo. Aquí me sale algo fuerte, que ninguna de las familias ni él lo han dicho y no lo van a decir por los momentos. Alejandro, mi corazón, estás a tiempo. Tu hígado no anda bien, mi amor. Siento que él de vez en cuando, por culpa del chupe y de una enfermedad que él tiene adentro, tiene que chequearse el colesterol. Siento y veo que le está faltando un poco el aire también. Vamos a ver un Alejandro Fernández en unos tres años como más demacrado, más canoso, desmejorado y cansado. Le viene algo fuerte para nuestro querido y orgullo de México, Alejandro Fernández. Mis oraciones con él y toda su familia. Pero también quiero terminar este video diciendo que Dios le dé mucha salud a Coquita. Que Dios le dé mucha salud a su madre. Porque siento que Alejandro Fernández va a tener un gran dolor, una gran pérdida. Pero aquí me sale que es una mujer blanca, pelo corto y rubia, como canosa la señora. Vamos a pedirle a Dios para que la señora no muera de aquí a cinco años, sino que dure más tiempo. La siento como si estuviera cansada la mamá. La siento como que si dura cuatro años más es mucho, dicen por ahí. Pero ojalá me equivoque y que dure diez años más, vaya. Pero siento que Alejandro Fernández va a tener un dolor muy grande. Veo que alguien recae y es una mujer mayor, una mujer madura. Y siento de seis años para acá, de 2023 a seis años, veo a alguien que recae, muy delicada. Que él va a estar con el Dios en la boca y que va a estar dando mucho de qué hablar. Y me sale que es una mujer. Tiene el número tres, mírenlo ahí. Nada más y nada menos. Que Dios reparta suerte, amores míos. Bueno, mis amores, espero que este video le haya gustado. Termino diciendo, esta delgadez que tiene nuestro querido Alejandro Fernández no es que está tanto en palenque. No es porque está cansado ni es porque hay tanto trabajo. Aquí hay algo más. Yo lo veo muy enfermo y veo que está muy en vicio. Y esto también es la causa de que porque él esté delgado. Pero hay algo más que no lo han dicho y no lo van a decir por ahora. Yo sí siento que él tiene una enfermedad. Hay algo silencioso que anda por su cuerpo. Que Dios reparta suerte y que Dios le dé toda la salud a él y a su querida madre y a toda su familia. Si el video te gustó, les invito a que se suscriban a mi canal si aún no estás suscrito. No te olvides de regalarme el like y también de tocar la campanita. Como siempre que me voy, le doy a cada uno de ustedes las bendiciones. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.